Rincón Azul, Sebastián Otázul. Rincón Rojo, Alan Alias. Con tres minutos por una de descansos. Vamos a anunciar que en la pelea número 5, donde debían pelear Daniel Miranda y Tobías Carmona, gana por Juan Cobar, Tobías Carmona. Gracias. 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 ¡Bravo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vale, Seba! ¡Vale, Seba! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, dale, Seba! ¡Vamos bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, Seba! ¡Arrica abajo, Vamos! ¡No sorprendo, eh! ¡Bien, no bajas, bien! ¡Vale, Seba! ¡Y dos, tres manos, pero sin antes! ¡Vamos, lo Haciendo, lo Haciendo yo! ¡El brazo es la derecha, Ascendente! ¡Vamos! ¡Vamos! Segundos afuera. Segundo round. Perdón. Perdón. Segundo. Deberton ¡Cerra abajo! ¡Eso! ¡Conmigo! ¡Conmigo! ¡Venga! ¡Cercita! Cercita! ¡Cancito! ¡Gracias! 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 Segundos afuera. Tercer y último round. ¡Vamos! 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 ¡Abajo! ¡Abajo y cale, Seba! ¡Cale, Seba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!